Hola familia, ¿cómo están? Bueno, para esta actividad que vamos a hacer necesitamos un pañuelo, o un trapo, o una tela para un cuento que dice algo. Un día andando yo me encontré Este pañuelo que les mostraré Lo muevo Y lo acelero Me lo pongo de sombrero Lo escondo ¿Dónde está? Y lo extiendo Y así termina el cuento ¡Chao! 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 ¡Chao!